Hola, mi nombre es Cherely Cabral. Tengo cuatro años. Nací el 20 de mayo del 2016. Vivo en la Victoria, Santo Domingo Norte, La Solana. La República Dominicana es una isla que tiene al norte, océano atlántico, que tiene al sur, Mar Caribe, que tiene al este, Canal de la Mona, que tiene al oeste, República de Haití. Quiero decirle a los niños que se aprendan todo lo que yo me aprendí, pero eso se aprende estudiante. Es una medalla que tiene los colores de mi bandera. Rojo representa la sangre derramada por nuestro patriota. Azul, la paz que deseamos tener. Branco, que el Cristo murió a la cruz por salvarnos nosotros. Duarte, Sánchez y Mellas, y Luperón, hombres que dieron su vida a cambio de esta nación, con todo lo antepasado, los años del corazón. A los niños que nacieron en este bello, hermoso y humilde país, le pedimos con orgullo que trabajen y luchen aquí. Soy dominicana, soy dominicana, soy dominicana. Fecha en la que fueron asesinados los tres hermanos Mirabales de 1960. La República Dominicana tiene 62 provincias, que son Asua, Parahona, Bauruco, La Vega, entre otros. El ministro de Educación es Roberto Fulcán. El presidente de la República Dominicana es Luis Rodolfo Minadel Corona, que pertenece al Partido Revolucionario Moderno. Hola, yo soy la madre de Echerelis Cabral, y la solicitud que yo hago es que le ayuden a ella, para que ella pueda seguir escalando y desarrollando esas habilidades que ella ya ha demostrado que tiene. Entonces, por razón de situación económica, yo no tengo los recursos para pagarle una colegiatura donde ella pueda desarrollar o poder seguir demostrando sus aprendizajes y sus conocimientos. Entonces, le hago el llamado al presidente, a la primera dama, al ministro de Educación, las instituciones que quieran aportar o ayudar, o cualquier tipo de persona que pueda que quiera poner un granito de arena para que ella siga desarrollando sus habilidades. ¡Guau, guau, 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 mi gente! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición hay derramada en esa niña! ¡Guau! Una niña súper dotada. Mira, la niña más inteligente que yo he visto, sin lugar a dudas. No solamente de la República Dominicana, sino del mundo. A esa niña hay que ayudarla. Se sabe que la República Dominicana tiene 32 provincias, lo dice. Se saben los literales de la República Dominicana. Sabe el nombre completo del presidente Luis Abinader. Sabe el nombre del ministro de la República Dominicana. Sabe por qué el color de la bandera. ¡Óyeme! El rojo, el blanco, define por qué los colores de cada uno que representa la bandera tricolor, la bandera dominicana, mi gente. A esa niña hay que ayudarla. La niña cabral. No, 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 no. Luis Abinader. Atención a esa niña. Miren la casa que vive. Roberto Furcar ayuda a esa niña que tenga una educación adecuada a sus conocimientos. Una niña totalmente privilegiada. Una niña con dotes de conocimiento maravilloso. ¡Wow! Sorprendido, mi gente. Óyeme, la niña más inteligente que he visto sin lugar a duda. Hay que ayudar a esa niña. Atención, 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 Luis Abinader. Atención, atención, Roberto Furcar. Atención a todos los que quieran ayudar a esa niña. Miren las condiciones en que vive esa niña. Su madre pide ayuda para ella porque quiere una mejor educación para su hija. Su madre pide ayuda porque quiere que su hija vive en una mejor condición de vida. Esa vivienda, esa vivienda hay que arreglársela. Atención, atención, mucha atención a todas las autoridades. Hay que ayudar a esa niña porque esa niña es una bendición. La niña más inteligente, sin lugar a dudas, mi gente. ¡Wow! ¡He quedado maravillado realmente! ¡Bendiciones!